hola 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 muchachitos bienvenidos a esta nueva edición de how gameplays en esta ocasión vamos a seguir con la nueva serie que son los niveles kaiso y este es el nuevo código que es 2s4 déjenme un segundito déjenlo lo remarco l l l s 0 v f 0 v y la letra f genial lo bueno es que estos casi nunca están borrados miren casi siempre están allí este lo hizo spunk punk un nombre interesante dice un kaiso ligero de saltar en los caparazones no toques el suelo no hay ningún ningún check point sólo 800 personas lo han podido pasar el 1.67 chicos yo les dije se va poniendo más difícil antes los porcentajes eran como de 4% 3% 2% este ya es de 1% se van poniendo más 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 difíciles se me preocupa debí saltar a la primera una pregunta soy nuevo en todo lo que es mario maker que es un nivel kaiso un nivel kaiso es un nivel que casi siempre tiene bueno en realidad la palabra kaiso significa modificado todo esto de kaiso comenzó cuando antes de que existiera mario maker la gente modificó el juego original de super mario world para crear niveles ultra difíciles a la gente le gustaba jugar los niveles ultra difíciles por eso se les llamó kaiso kaiso en japonés significa modificado este pero después ya existió mario maker y ahora se le conoce a los kaisos como los niveles que son muy difíciles los niveles como de trucos de ir saltando de no tocar el suelo otra vez de hacer shell jumps y todos los esos que se ven muy impresionantes papu adonis dice hola desde twitch cómo está saluditos hola papu aquí vamos miren no no si ya esto es otro nivel se empieza a poner muy difícil mucho muy difícil mucho muy difícil no es que aquí no debo perder el ritmo debo irme hasta la derecha es que pierdes todo el impulso tratando de caer en el caparazón pero no tienes que recuperarlo de una u otra forma ahí ajá para empujarlo ay no yo si llego hoy si llego no lo aventé al otro lado creo que ya era el final no si ya era el final no no porque me persigue la desgracia wow nivelasisisimo chicos volver a empezar volver a empezar nivelasisimo si es que esa palabra existe Sé que no existe, pero nivelasísimo Sí o no, chicos, nivelasísimo, sí o no Todo a los saltos máximos No, ahí perdí el impulso Ni modo, no era saltos máximos siempre No, era cuidado más Tienes que ir prediciendo el futuro, dice ¡Prácticamente! ¡Ah, rayos! No le atiné, no le atiné ¡Eso es el Team Jump! Sí, ¿verdad? Parece Team Jump Pero de verdad que está en la página de los Kaisos De hecho, no sé si se han fijado, chicos La mayoría de los Kaisos hasta ahorita Han sido de Team Jump Casi siempre dicen Team Jump, Team Shell, Team... Yo creo que ya después Los Team Shell son los que se van a poner más difíciles De puro Shell Jump Para los que no saben cuáles son los Shell Jump Los Shell Jump son el truco de que Avientas el caparazón, choca con la pared Y saltas sobre él Es muy difícil hacer ese truco A veces hasta el truco más básico Este, hasta Zeta lo llega a fallar, por ejemplo Pero de hecho, hace... En el último capítulo que subió Zeta Esperen un segundo ¡No te pases! ¡Qué cerca estuve! Ah, en el último capítulo que subió Zeta De hecho, tenía que pasar como Cinco u ocho Shell Jumps Y los pasó a la primera ¡Eso se me dejó ultra impresionado! Parece que le dio un besito como de ¡Ven acá! ¿Salió de la nada? ¡Ay, no te pases! ¿Por qué pasa, chicos? Que ya cuando llegas lejos Después ya no puedes ni avanzar Ni un poquito Miren, parece que mientras más digo Menos puedo avanzar Ya nada más a la siguiente Un paso y ya Ahí Se desvivió ¡Miren! ¡Qué onda! Me dice este Albert Einstein ¿Cuál es tu juego de Mario favorito? ¡Houl! El mío es Super Mario Bros. 3 ¡Híjole! Yo creo que Mario Bros. 3 Es muy especial para mí Mucho, mucho, muy especial para mí Pero mi favorito es Yo creo que Mario Galaxy 2 Ajá Y de 2D Super Mario World Me encantó Mario World Es mi favorito Y estoy muy contento de decir Que ya me compré mi Super Nintendo Que me costó 200 pesos Que son como ¿Qué? ¿Cinco dólares? Y este Y si todo sale bien Vamos a jugar Super Mario World Allí Me voy a concentrar, chicos Primer Kai'So del día Superado Muchos, chicos Genial ¡Sí! Genial Muy bien Excelente Ahora vamos por el siguiente nivelito El siguiente nivelito va a ser este Que dice LQW LQW 08F 08F V T F Ojalá que sí esté disponible, chicos Miren Lo hizo SOSPO Beatles and Bombs Bombas y Beatles Me chocan los Beatles Dice El tiempo This time with more bouncing Esta vez con más brincos Saltos completos Team Shell Team Jump ¿Ven, chicos? Son pros Team Shell Team Jump Este está más fácil Al parecer Tiene el 2% 700 personas Lo han podido pasar No sé cómo miden El porcentaje de dificultad Rafa Gamer Dice GG Chicos Para los que no conozcan A Rafa Gamer Él fue Uno de los organizadores Del Torneos Alchidedos Uno de los eventos más padres En los que he participado ¿Cómo estás, Rafa? Bienvenido Saluditos Oh, wow Esto está increíblemente bien armado Wow Me da miedo Pero yo voy solo a las monedas No te pases No te pases Creo que no era así, ¿verdad? Ahí me confundí totalmente Creo que era en la madera Y después saltar Creo Tal vez me equivoqué Miren Ahora seguramente Me va a dar el mal de Z Que es ya no poder avanzar tanto Como ya había avanzado Uy, me está saliendo Wow Parece que he encontrado La cura A el mal de Z Chicos Creo que hablé demasiado rápido Lobbix dice Oli ¿Cómo estás, Lobbix? Bienvenido Saluditos Espero haber leído Bien ese nombre Saluditos Ahí voy Hasta acá Perfecto Uy, no Es que esto está facilito Chicos Yo quiero un reto Yo quiero un reto No, no es cierto Mejor cállate la boca Porque No lo puedes ni pasar Eso te pasa Por andar hablando De más A ver A ver, ahí voy Bien Tranquilo Concentrado Ajá Concéntrate Nada te puede detener Si estás concentrado Ah, sí Sí, sí, es así Ok Sí, sí, es así Ahora como que todo se acomodó Pero es rápido Rápido Con fuerza Impulso Y rápido Sí, 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 sí Ok, ok, ok Miren Me voy a concentrar No, 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 no Llegó Pensé que no iba a llegar A Hulk le gustan los Beatles Pero tiene canciones muy buenas No, estos son los Beatles Estos enemigos Los que está usando el creador Estos son los Beatles Pero Si hablamos de la banda Chicos Uy, no Estoy ultra enamorado De la banda Pero ultra Me encantan De Beatles Ahí va Ahí va Ahí va Chihuahua No saltó No saltó Bueno, no salté yo Más bien Saludos a todos Bro Ali Amfamos Visitando los Crack del Maker Ah, muchísimas gracias ¿Cómo andas Rafa? ¿Qué cuentan los otros Crack del Maker? Bueno, los otros no Porque yo no cuento Como Crack del Maker Pero ¿Cómo andan todos chicos? ¿Cómo andan? A ver, ahí voy Ahí voy Bien Muy bien Ahora sí No te pases ¿Qué rayos? ¿Qué rayos? No sé Era primero al topo ¿No? Yo imagino JF dice ¡Jo! Ya llegué Dejenme like Ah, cierto chicos Recuerden que pueden dejar su like Para apoyar Tanto el directo Como el video Como los shorts Como todo el contenido Muchísimas gracias chicos Gracias a ese apoyo Que ustedes nos dan Ya hemos logrado Llegar a los 13.000 Suscriptores De verdad Muchas gracias Todo es Gracias a ustedes Chicos Chihuahua Es que se mueve mucho Ese topo A ver Una vez más Es que no sé Si sí tengo que darle Al topo O Este Esquivarlo Para pegarle Al que está abajo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Le voy a dar Al topo ¿Lo estaré haciendo bien Chicos? Ya ni sé ¿De qué? ¿De qué hablan muchachos? ¿De qué hablan muchachos? Ah, lo de Luigi's Mansion Ah chicos Que juegazo fue Luigi's Mansion Lo que pasa es que hay personitas en el chat Que están jugando a que llegó King Boo Y que nos quiere meter en cuadros Ah, ya vi Son dos saltos Le pegas a la izquierda Digo, a la derecha para que se vaya a la izquierda Y después vuelves a saltar sobre él Ok, entiendo Entiendo Les digo que llegó alguien diciendo ser King Boo Y que nos quiere meter en cuadros Y alguien dijo que perdió su aspiradora Como para pelear contra él Y yo lo único que pienso es Ay, me dan ganas de jugar Luigi's Mansion Así, así, perfecto, exacto No, 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 no Hablar de Luigi's Mansion me dio suerte muchachitos Y aparte el nivel era como tipo Luigi's Mansion ¿No? Genial Nice Siguiente Hoy chicos, hoy andamos pero si empoderados A ver, ahora el siguiente es este nivelito Que dice 8T5 8T5 P96 P96 Y por último WFG WFG Perfecto ¿Quieres ser mi amigo? Dice Carita ¿Cómo estás? Claro que sí Es lo que le comenté en un comentario Yo siento que todos somos amigos, ¿no? Tal vez no súper amigos Pero pues sí Amigos como en México Que todos somos amigos, ¿no? Shadow Shells Lo hizo Panda No tiene ningún tipo de descripción Tiene el 1.96% Este sí va a estar más difícil Solo 164 personitas lo han podido pasar Ay, oh my gosh Oh my gosh No lo puedo creer Aracheli dice Hola y adiós Hola y adiós Aracheli Bueno Pues no era así Sos muy bueno jugando Dice Ida Sod Muchas gracias No creo ni de broma Me falta muchísimo para alcanzar por ejemplo a Zeta o algo así Pues no, no ¿Y eso qué? ¿Sin ofender al gran Zeta Super Saiyajin? O sea ¿Sin ofenderlo? No es el mejor O sea, si hay jugadores muy bárbaros de Mario Maker Mucho muy bárbaros Monstruosos Diría yo Ah, chisa, chisa, chis ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo le hago allí? ¿Con todo? No No, no es con todo Yo creo que tengo que dejar de apretarle el turbo o algo así Encontré mi aspiradora Dice Albert Einstein Lo curioso es que Albert Einstein se parece al Dr. Elvin Gatt Que es el que le da la aspiradora a Luigi No tanto físicamente Pero a mí sí se me imaginan como científicos medio locochones Bueno, en realidad No, ¿qué pasa allí, chicos? No, no entiendo cómo se hace ese salto Paul es amigo de todos los niños Como Chabelo No te pases ¿Cómo no le pegó? Chihuahua No tiene salida Dice King Boo Un troll, un troll, un troll Dicen que un troll Pero de momento no Probablemente el miércoles Tal vez sí Ah, porque es mi hermano Dice Albert Einstein Ja, ja, ja Eso explica muchas cosas Volver a empezar Ah, rápido, rápido, rápido Tienes que controlar muy bien ese salto Chicos, no entiendo para nada Ese salto, de verdad, no lo entiendo No lo entiendo ¿Alguien tiene alguna propuesta o algo así? Como de No, es que ahí te tienes que hacer esto Y así, asá Ah, ya, ah, ya, 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 ya Ya vi, ya vi, ya vi Bueno, lo que hice fue simplemente Llegar a la moneda No enfocarme en el caparazón Simplemente llegar a la moneda Y lo que sucede allí es que De alguna forma quedas a la izquierda del caparazón No me salió, no me salió De alguna forma llegas a la izquierda del caparazón Y te da chance de saltar Izuku The Gamer Dice Hola, ¿cómo estás, Izuku? Apenas te veo ¿Cómo estás? Saluditos Gracias por ese apoyo en el canal Y en el chat y en todos lados Rafa dice Zeta es el más grande streamer de Maker Pero como jugador no es el mejor Sí, 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 sí Más que streamer Bueno, yo diría Creador de contenido de YouTube Sí, sí, sí Porque streamer es como en vivo, ¿no? Pero, o sea, sí llega a ser en vivos Pero él se dedica más a los videos Pero sí, o sea Nadie le quita ese trono Sin lugar a dudas Es este El mejor YouTuber de Maker De hecho Si no fuera por él Yo creo que Mario Maker Sería muchísimo menos popular En toda Latinoamérica Si no fuera por Zeta Tal vez ni siquiera existiría El canal de Hound Gameplays Pero... ¡Está saliendo! Pero sí, o sea Ya que te metes al mundo de Maker Y ves que hay otros streamers Menos conocidos Pero bárbaros de habilidad Y dices Ah, no, pues sí Zeta es muy bueno Pero sí hay otros Que son mucho mejores ¿Conecen a Farid? No, no lo conozco No lo conozco Vamos, ahí vamos, ahí vamos Chihuahua No me está saliendo Y como no había descripción No sé si va a haber Checkpoint O no, no sé ¿Por qué no me sale, chicos? Sí, eso Creador de contenido Exacto, exacto, exacto Lo chido es que aunque Zeta Sea el más famoso de Maker Es demasiado bueno y humilde Es lindo eso Eso es muy, muy bueno Sí, sí, sí Como que A pesar de que es el que tiene Más suscriptores De una forma arrolladora O sea Nadie le Nadie le hace competencia Solo Pepe el Mago Pero siento que Pepe el Mago No es exclusivo de Maker Pepe el Mago es más como Un poco de todo Incluyendo Five Nights at Freddy's Así, ¿no? Miren, chicos No llego Este Solo él hace la competencia Fuera de eso No Y aún así No se le sube el éxito Es como de Ah, pues soy bueno Pero Aún así sigo intentando Buscar Innovar Mejorar Bien, bien, bien Al fin, al fin, al fin Al fin, al fin No, no, no ¿Cómo me voy a equivocar? No, 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 no Adriana ya la dice Hola, Howl Hola, ¿cómo estás, Adrián? Saluditos Me voy a concentrar Para ver si puedo Pasarlo, chicos Creo que no funcionó Muchachitos Ay, no te pases No llego ni a esa primera Concuerdo con Howl Dice este Y das off Muchísimas gracias Salta sobre él Es que lo intento Pero como lleva movimiento Y yo también No puedo, no puedo Hasta ahorita no puedo No bien No en control No me sale, chicos Como que Como que quedo A la altura Del caparazón Y este Y por eso No puedo saltar Sobre él ¿Saben qué es lo que Puede ser el problema? Tal vez es que No estoy llegando Hasta la derecha En la pantalla Y como todavía No llego tan a la derecha Ajá Se tarda en caer El caparazón El truco está En irme más A la derecha Mucho más Para que ya caiga El caparazón Y de cierta forma Quede más abajo de mí Y pueda ahora sí Saltar sobre él Entonces vamos a tratar De hacernos más a la derecha Lo intenté Hacerte más a la derecha En el topo Pero no No, no me dio El resultado que esperaba Está raro este Kai'So Y más porque No es que esté malo O bueno Sino como que Miren Ahora me salió demasiado Ahora ya quedó Demasiado bajo A mis pies Dice Idazod Hasta mañana Hasta mañana Que descanses Gracias por pasarte Saluditos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Miren 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 Ay Creo que depende mucho De donde caiga en el topo Si caigo mero en medio Si da tiempo Si caigo un poco a la izquierda Me pega Si caigo un poco a la derecha Queda a mis pies Órale Choquea hasta con eso Sin Z Super Saiyan No tendríamos a Holes Dice este Adriel Pues sí La verdad es mucho Muy probable Dice Y sin Holes Son aburrimientos Grandemente Hasta la desvivición No creo Hay muchas otras formas De divertirse Muchachitos Pero muchas gracias Por apoyar Este contenido Humilde Que realmente No tiene nada de especial Yo nada más Prendo directo Le pongo a jugar Y ya No es como que diga Uy no Hoy tenemos preparado El evento del siglo Chicos Lamentablemente no Me gustaría Pero lamentablemente no Vamos 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 Que si intento buscar Pero tampoco Se me ocurre La gran variedad Siempre jugamos lo mismo Es lo bueno de Mario Maker Que nunca tiene fin Siempre podemos estar aquí Juegue Y juegue Y juegue Y perdiendo Y perdiendo Y perdiendo Chihuahua Vamos No entiendo Muchachos No entiendo Siento que ahí El sistema No está tan padre O sea Obviamente Si tengo que saltar Encima del caparazón Pero Como que no hay forma De saber bien Si voy a atinarle A veces A veces A veces quedo abajo A veces quedo arriba Dice Rafa nos comparte Un código Por si hay oportunidad Perfecto Muchas gracias Si da tiempo Si Si no Este De todas formas Lo puedes publicar En el En la parte de comunidad Hay una imagen Donde está un gatito El gatito Con el casco de Mario Maker Ahí es para jugar Los niveles De los seguidores Ahí sin lugar a dudas Si lo jugaríamos Si 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 Me dan ganas De jugar un nivel De De Rafa Bien 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 Ay Pensé que no iba a llegar A ver No Vamos a guardarlo Porque no No Tengo que ver bien El video No entiendo Que es lo que estoy Haciendo mal A ver Vamos a quitar esto Ahí vamos saltando Ajá Salta sobre ese Miren Aquí donde viene el topo Es lo complicado Saltas Y te vas hasta el topo A ver Siento que Tengo que darle Como justo en medio No Justo en medio Salto Y creo que así Apenita Si me da tiempo De llegar Y frenarme un poco Un poquitito Ahí lo Lo arruiné Porque no seguí Con el salto Pero creo que salió bien Lo del topo Vamos 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 Ojalá que con esto Ya podamos descifrarlo Y pasar el nivel Ay Ay Eso está tan complicado Ay Creo que frenas un poco ¿Crees que tengo que frenar un poco? ¿O crees que estoy frenando Y por eso no me sale? No entendí No entendí bien No entendí bien A ver Vamos 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 Creo que me estoy frenando yo ¿Verdad? O sea Sí Sí noté que me estoy frenando Y tal vez no debo Está difícil Más por esa pequeña parte Y ya Ah sí Sí tienes razón Es completito 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 Sin frenar Salió solito Pero sin frenar Chivo Hola Solo pasaba para decirte Que quiero que cuando termine La otra video Super Mario Super Mario Es un mod de Five Nets Te encantará Algún día tal vez Tal vez en noviembre Jugaremos Los mods de Friday Night Funkin Pero de momento No De momento ya tenemos planeado Que vamos a jugar Chicos Ahí va Gracias por comentar Vamos muchachos No te frenes Dice Rafa A ver Voy a intentar No frenarme Ahora sí Para nada A ver si me sale Porque luego La verdad Me gana Me ganan los nervios Oye Ya me tardé mucho En este nivel Yo que hasta dije Uy No estamos con racha Vamos a pasar Un buen de niveles Aquí Bien 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 Genial Oh ya Muy bien Ay Que nivel tan complicado En especial Esa pequeña parte No lo creo De verdad No les creo Chicos Ay no Hasta me hizo enojar Un poco La verdad Pero sí Está genial Está genial Vamos a ver Si nos da Tiempo De uno más ¿Uno más? Sí Vamos a jugar Uno más Este De hecho Sería el último Del día de hoy Sería H F Uno H F Uno W R N F Y F A ver Muchachitos Esperemos que no Este difícil Lo hizo Germán Dice Buzzy Speedrun 20 segundos Un speedrun De 20 segundos Con los Buzzy Dice No te detengas Saltos completos Donde las flechas Indican Indican Y los Y los caminos Indican Dice Presta atención Gracias Tiene el 4.26% ¿Qué mejor forma De terminar Este capítulo Que con un Speedrun? No Solo faltaba Que ese Goomba Del final Te eliminara Ay No lo dudo Ni un Poquito Saltos Completos Dice Ay Chin Es que Decía saltos Completos Yo le dejé Apretado El botón A ver Otra vez Otra vez Otra vez Ah Es que Decía Donde Indica ¿Verdad? Espectacular Guau Que increíble Forma De terminar El video Chicos Muchísimas Gracias 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 Por haber visto Eso se merece Un like Si o no Muchachitos Si o no Si o no Se merece Un like Nos vemos Muchachitos Espero que se hayan Divertido Nos vemos En el siguiente Episodio De Kaizo O los más Populares O Team Jump Y todas las Series Del canal Muchísimas Gracias Por ese Apoyo Nos vemos En la siguiente Bye 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 Gracias.